Hola, debes comprar ese auto. No se preocupe, señor. Tiene un límite para la oferta. Creo que no has entendido. El auto es muy importante. Haz lo que sea necesario para comprarlo. Como ordene, señor. Y él no debe saber de esto. No se preocupe, señor. Bien. Señoras y señores, bienvenidos a la Fundación de Niños Desamparados y a esta subasta que es por ellos. Gracias por venir. Después de la subasta, podrán ver el espectáculo que los niños han preparado para ustedes. Nuestra primera pieza es un jarrón pintado a mano. Es un jarrón que se hizo en Italia en el año 1850. Abro la subasta. Disculpen, ¿qué ocurre allá? Hubo un accidente. No hay paso. Hay demasiado tráfico. ¿Vendo el jarrón al número 24? ¿Lo vendo? ¿Sí? Vendido. A continuación, tenemos una obra de Mecmec Tadkin Janar. Es una pintura llamada Islenimler y es del 86. ¿Me puedes dar permiso? Y ahora tenemos nuestra pieza más valiosa de la subasta. Un auto clásico del 51. Todas sus piezas son originales. Todas las personas interesadas en las antigüedades, atentas. Señor, disculpe. Llénean la subasta. No pueden pasar. No pueden pasar. Señoras y señores, este automodelo 51 lo vendo al número 3. ¿Lo vendo? ¿Sí? Vendido. Lo siento. Se han llevado a tu bebé. ¿En serio? ¿Y quién lo compró? No lo sé. Por lo general, siempre ocultan su nombre. Veré quién es. Les agradezco por su visita. Ahora, pueden ver el espectáculo preparado por los niños. Muchas gracias. Señorita, le presento mis respetos. Se ve muy hermosa. Hola. ¿Puede pasar por aquí? Sí. Señorita, para poder encontrarla, he recorrido el mundo entero. Creo que por fin la pude encontrar. Sí, sí. Es usted la princesa más bella. Me doy cuenta por su belleza inigualable que hace que mis ojos se deslumbren. El rey ha dado algunas órdenes y tengo que cumplirlas. Querida princesa, ¿puede darme su delicado pie, por favor? Gracias. Eso es. Es muy grande, no me sirve. Bueno, ya no importa, este no es de cristal. Vamos a ver este. Eso es. Este sí. Es usted. Desde que la vi y definitivamente supe que era usted. Querida princesa, ¿me daría el privilegio de poder felicitarla? ¿Ahora soy la cenicienta? No, ahora usted es una princesa. ¿Puede decirme su nombre, por favor? Eje. Eje, mi princesa. Escuche, princesa, jamás la olvidaré. Ahora póngase el otro. Está bien. Eso es. Muy bien. Princesa Ye, qué bonita se ve con sus zapatos nuevos. Señora, sí, me hemos comprado el auto. Bien. ¿Lo traerán de inmediato? Sí, es un envío especial. Dentro de tres horas estará en la dirección. Está bien. Bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias por ver el video.